Joe Biden concedió el beneficio de la duda a su allegado compañero de partido al gobernador Andrew Cuomo de la ciudad de Nueva York al referirse al escándalo de múltiples denuncias de acoso sexual que le ha costado clamores de renuncia de varios líderes demócratas de Washington DC y Nueva York aunque reconoció que quizá Cuomo será procesado el presidente que en el pasado también ha sido acusado de casos similares al igual que su hijo Hunter Biden no fue tan lejos como para pedir desde ya la salida de su aliado gobernador al ser entrevistado por George Stephanopoulos de ABC News creo que la investigación está en marcha y deberíamos ver qué nos trae había dicho Biden cuando se le preguntó en la Casa Blanca si Cuomo debería renunciar pero en la entrevista emitida elaboró un poco más allá diciendo que si la pesquisa dirigida por la fiscal general de Nueva York Leticia James arroja evidencia de irregularidades el gobernador si debería dejar el cargo cada día en TVNCTV nos preocupamos por darle lo mejor de nosotros en materia informativa recorremos palmo a palmo los cinco continentes para poder brindar noticias comentarios notas de espectáculos deportes cultura salud y más nuestro equipo de trabajo se esfuerza para que usted esté informado permanentemente Bolívar Balcácer da el frente con programas en vivo en los cuales presenta una panorámica real de los principales problemas de nuestra comunidad brindándonos aquí entre nos un enfoque en vivo de los problemas de los hispanos en Estados Unidos y principalmente de la comunidad dominicana tratando con profesionalismo y altura cada tópico en sus críticas documentadas a cualquier hora cualquier día y en cualquier momento en vivo como debe ser los sábados pasamos revista a los acontecimientos de América con un análisis completo donde nuestros seguidores quedan informados de todo lo que ha pasado en la semana y lo hacemos en 60 minutos en vivo en las principales plataformas de internet completamos nuestro trabajo informativo con un amplio resumen de noticias de espectáculos en las cuales traemos lo último del entretenimiento para que también reciba un compendio minuto a minuto de lo que sucede con los artistas de su predilección y para estar más cerca de ustedes las cinco de hoy son noticias del día que impactan en las redacciones de los medios más importantes del mundo para que esté al día en materia de noticias credibilidad es nuestra meta y que usted reciba un medio informativo informativo a su altura para que no le cuenten todo por tv nctv punto com y martillo y clavo punto com es que somos una sola familia trabajando para usted riegue la voz emitimos desde nueva york capital del mundo no 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 no